Trae a Kiros al corazón del Eliseo, te esperaremos allí Vale, tiene toda la pinta de que voy a poder llevar Todo O a la rebelión O a Perséfone Esta zona estará bien defendida Ah, pues no ¿Tienes la vara? Kiros de Zarax Me envía Hermes El hacedor de llaves es predecible ¿Y cómo has conseguido la vara? Mi padre era Pitágoras Pasaron cosas Ahora la tengo yo Ah, ¿en serio? Pues somos familia, yo lo conocía muy bien Ya me han dicho Ven, Perséfone espera ¿La propia Perséfone? Esto va a ser más sencillo de lo que pensaba Espera, ¿qué va a ser más sencillo? Vamos a aclarar las cosas, Kiros Has dicho que esto va a ser más sencillo de lo que pensabas Como somos casi familia, voy a confiar en tu honor Trabajo para Adonis Pero te encerraron los humanos Sí Y Hermes se enteró del asunto Más o menos cuando convencieron a Perséfone de que necesitaba un guardaespaldas ¿Lo has amañado todo y te sirves de Hermes para infiltrarte en la guarida de Perséfone? Eres más que un guerrero Antes de conocer a tu padre tenía cuatro hijos Guerreros todos ellos Cuando cayó el tercero ya no me quedaban lágrimas, solo culpa Las lloré todas por los otros dos Continúa Y con el cuarto sentí añoranza Mi única compañía era la tristeza Y no me quedaba nadie a quien llorar Los guerreros no traen paz, solo traen pena ¿Y crees que si te sitúas tras la línea defensiva de Perséfone podrás evitar la guerra? Convencerla de que se rinda O distraerla mientras Adonis escapa Lo que sea, menos la guerra Pero antes de ir con Perséfone Tengo que confirmar que el plan ha funcionado ¿Me acompañas? De acuerdo, pero rápido Tenemos que ir con Perséfone y Hermes Están esperando ¿En serio crees que puedes salvar vidas? No sé bien cómo va lo de la muerte en el Elysio Pero el sufrimiento es eterno No sé si no puedo detenerlo Hasta luego Tú tómate tu tiempo, compa No te preocupes Vamos, vamos ¡Suscríbete! Dicen que Persephone pone a prueba a sus nuevos reclutas y yo me entiendo enseguida. ¿Si ves que me pongo rojo? Algo se me ocurrió. Ok. Puta, puta, puta que iros. No funciona como el niño. 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 ¿Dónde estabais? Nadie hace esperar a Perséfone. Se nos complicó. La ruta que tomamos no era directa. Lo importante, Hermes, es que soy libre gracias a ti. Cuando entre a su servicio, haré que mi reina te esté agradecida. Eso díselo a Perséfone. Te está esperando. Me haré cargo de que sepa que todo ha sido culpa mía, no tuya. No quiero parecer un desagradecido. Kiro será un buen guardia. Gracias otra vez. Jairé, Hermes. ¡Guardiana! ¡Me han robado! Son tiempos aciagos para el Elysio. Los delincuentes me roban incluso a mí. ¿Qué se han llevado? Una llave que diseñé. La fórmula de una llama eterna, por así decirlo. Iba a regalársela a Perséfone. Con ella podría brillar incluso en el inframundo. Una llama eterna podría traer orden a este caos. Veo que comprende su carga mejor de lo que parece. Mediante su sacrificio, Perséfone nos mantiene a salvo en el inframundo. Pues reescribe la fórmula. Tardé vidas enteras en escribirla. No podemos dejarla en manos de mortales que la emplearían en su contra. ¡Guardiana! ¡Cosandra! Tenemos que recuperarla. Querer proteger a Perséfone es de buena persona. Voy a ayudarte. ¡Ah, gracias! Pronto te has convertido en mi amiga y aliada. Una llama eterna parece más algo mítico que una sencilla fórmula. ¡Qué va! Comencé a escribir la fórmula con tu padre. Es tan real como el peligro que supone estar sin ella. ¿Por qué llegas a estos extremos por salvar a Perséfone? Ella no haría lo mismo por ti. No ha dejado de sufrir desde que estos humanos se volvieron en su contra. Cuando ella sufre, todos lo hacemos. Hermes, ¿se te ha ocurrido que podría estar usándote sin más? Pues claro que no. Solo necesita a alguien en quien confiar. A mí. Voy a por los rebeldes y traigo la fórmula. Eso es cuanto pido. Si te ven o provocas altercados, podría haber represalias. Que no te vean. Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale. ¡Pero cuidado! Capachao, cuéntame. ¡Auch! Hermes no quería que me vieran. Bueno, no te han visto, ¿no? Te veo. Parecen los desvaríos de un loco, pero hay páginas arrancadas. ¿Dónde está el resto? No te han visto. ¡Vamos! 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 Antes que las escaleras, que con las escaleras ya he tenido más de un problema. Y no he matado ni siquiera a nadie. Y no he matado ni siquiera. Y no he matado ni siquiera. Tenemos que recuperar la fórmula. Bueno, pues aquí está. Le has evitado un gran sufrimiento a este reino, amiga mía. No te habrán visto. Claro que no. Pero Hermes... Bien. No hay que temer represalias. Voy a devolverte estas trizas, Hermes. Pero tengo que fiarme de ti. Una llama eterna podría consumir todo el Eliseo. Te juro por mi amistad que solo usaré la llama si resulta absolutamente necesario. Hermes, el Eliseo está peor de lo que te di a entender. Los rebeldes están organizados y listos para luchar. La guerra es inminente. Hay que aplastar la fuerza que impulsa este caos. Luchemos por Perséfone. Te preocupas tanto por Perséfone que eres incapaz de ver el peligro que te acecha. Has evitado que la llama eterna acabe en manos humanas. Y además no te han visto. Llevamos ventaja. Ahora solo tenemos que atacar. Tranquilízate, Hermes. Parece que vas a provocar una carnicería. ¿Y por qué no? ¿No trajeron el caos a este reino esos supuestos capitanes que lideran las huestes humanas? Pues que prueben de su medicina. Me pediste que robara, pero al menos era robar a unos ladrones. No eres un asesino, Hermes. Cuando te envié con Kiros me hiciste quedar en ridículo. Pero todavía puedo sobreponerme y demostrar mi valía. Te dije que nos desviamos. Eso no importa. Te lo suplico, amiga mía. Por favor, ayúdame a ayudarla. Vale, mataré a los capitanes. Gracias. ¿Sabes? Cuando me dijiste que la gente quería derrocar a Perséfone, pensé que tal vez te referías a ti misma. Seguro que sí. No permitiré que hagas esto sola, amiga mía. Lucharemos juntos. De acuerdo. Nunca había luchado junto a un dios. Esto puede ponerse feo. Quiero ver qué haces. El Elisio ha sido un remanso de falta de la eternidad. Si lo hacemos, puede que vuelva a serlo. Puede, pero la guerra siempre acaba encontrándome. Hostia. Hermes, eres muy alto. No. Espérame, lo vamos a hacer a mi manera, ¿vale? Es un trocito de pan, pero... ¿Nos lo ha pedido él? No le voy a decir que no, si... Que... Ya, por eso mismo lo estamos haciendo en sigilo. No. Me da cosita que le den un golpecito y se nos quede tonto. Ahora, vámonos de aquí. Ha llovido mucho desde que tuve que usar esta hoja, amiga mía. No la has usado. Tienes razón. Ha sido un placer luchar con un amigo. Eres una gran guerrera, pero la guerra acaba de empezar. Debería contarle a Persephone lo que ha sucedido. Sé que se unirá a mí en esta lucha. ¿Y tú? De una forma u otra. Hasta pronto, amiga mía. Lo siento, Hermes, pero cuando te enteres... Creo que te va a... Te va a doler, ¿eh? Se compas. Ya está muerto. Hermes, joder, cuando te enteres. Hostia, nunca me he sentido tan mal por traicionar a un dios. Que me ha terminado cayendo relativamente bien. Cuando se enteres... Hostia. Bueno, en ese punto vamos a dejarlo atrás, ¿vale? Bueno, seres queridos ya no va a matar. ¿Me das algo? Carne cruda. Bueno, me vale. Te voy a incendiar el... ¡No, Bernabás! Uf, pues... Estoy... No, pero lo importante es Bernabás. Si hay alguna forma de terminar esto pacíficamente... Lo vamos a intentar terminar pacíficamente. Me ha dado cositas. Yo quería marcarme un God of War, pero... Me ha dado como penita, ¿sabes? Bien, llegas justo a tiempo. Una mujer te necesita en estroma. ¿Qué necesita? Si la ayudamos, será más fácil aflojar la garra de Perséfone sobre el Eliseo. ¿Qué la hace tan especial? Es una oradora dispuesta a unirse a la rebelión de Adonis. Los labios de él son irresistibles. Pero es la labia de ella lo que hace falta para inspirar al pueblo. Pues parece que la necesitamos. Volveré cuando haya acabado. Vale. Tiene toda la pinta de que esta va a ser la última misión, por cierto. Por la hora que es. Ay, pero... Me ha dado como cosita, eh. Te lo juro, es que... Vámonos ya. Como tío eres. Eres tontito. Te falta un hervor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así? Me da penita. Es que me da penita. Porque, a ver, se van a enterar. Eso justamente va... Da a... A lo que he dicho antes con Juanqui. Más, no es mejor. Porque no han hecho a Hermes. Han pillado una de las siete caras masculinas que hay. Y le han puesto cosas. Allí está. Qué es eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo sé Yo me refiero a en este juego Que me da cosita en este juego ¿Puedes ayudarlo a él también? Veré que puedo hacer ¡Ah! Debo intentar que no me vean ¡Vamos! 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 Os sigo diciendo lo mismo ¿Puedo liberar a cualquiera? ¿Qué significa liberarlo? O sea, puedo... ¿Puedo hacer un puto ejército? ¡Eres libre del embrujo de Persephone! ¡Eres libre del embrujo de Persephone! ¡Vale! Lo liberé del embrujo de Persephone. Se ha unido a la rebelión de Adonis. ¡Excelente noticia! No sabía que había una cura. ¿Qué sabes de los demás aldeanos? Han conseguido llegar sanos y salvos a las ruinas de Hapetó. Los encontrarás allí. Tal y como prometí, me uniré a los rebeldes. ¿Qué mensaje quieres que difunda una vez allí? ¡Eres libre del embrujo de Persephone! ¡Vale! Dudo mucho que esa sea la buena. Pero bueno... El piquito de oro va a ayudar a la rebelión y traerá un montón de reclutas. Adonis estará muy satisfecho. Lo importante es arrebatarle el poder a Persephone. Los sentimientos de ese hombre no importan ahora. Ni los tuyos por él. ¿Tú lo has visto? Si eres tan débil que no eres capaz de controlar lo que sientes por Adonis cuando lo miras. Deja de mirarlo. ¿Qué te importa? Los amoríos con dioses nunca acaban bien para los humanos. Huye de ellos. Y céntrate en lo que tienes entre manos. Vamos a ver. Conozco a una joven muy enferma que dice que ayudará a la rebelión si le conseguimos un remedio. Sin embargo, hace tiempo que Persephone prohibió usar las aguas que podrían curarla. Y destruyó lo que quedaba. Deja que lo adivine. O eso cree ella. Dicen que alguien escondió el último vial en una cueva que hay junto al sendero de Hypnos. Recupéralo y llévaselo. ¿Por qué ha prohibido Persephone esta agua? Su necesidad de control ha crecido de forma desproporcionada. Lo importante es que los humanos del Elíseo tengan la ayuda necesaria. ¿Qué enfermedad tiene esta mujer? Lo peor que puede padecer un humano en el Elíseo. Un corazón roto para toda la eternidad. ¿Mal de amores? No te imaginas cómo es el sufrimiento tras la muerte. No hay nada que atormente más a los humanos. Volveré cuando haya entregado el agua. Recuerda que está prohibida. Cuando entres a los jardines de Adonis en la villa, no deben verte. Ok. Pues terminamos con el nivel 79. Con este Dumbicocho ya tenemos para la Ocho.